Y así es como les comentaba, el tener estos puestos privilegiados, el saber para dónde va el desarrollo, para dónde se existen privilegios, pues bueno, aprovechó estos privilegios el titular de la Comisión Federal de Electricidad, quien además hizo compras de terrenos a muy bajo costo, por debajo de su valor, no sólo él, él y toda su familia, como les digo, muy parecido al tema de los piratas de Borges en su momento y que justamente por eso el exgobernador está en la cárcel. Y es que la familia de Manuel Butler, pues adquirió terrenos en zonas estratégicas de todo el Caribe Mexicano, claro, ellos saben hacia dónde va el desarrollo porque pues están con el tema también del Tren Maya. Y bueno, una investigación, de hecho realizada por un medio que gracias a ese medio de comunicación, ahora se sabe en muchísimos otros medios, sí, es Proceso quien está revelando que toda la familia de Manuel Butler, el director de la Comisión Federal de Electricidad, ha adquirido predios en zonas exclusivas, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, por precios extremadamente bajos, en áreas estratégicas en donde se está beneficiando con la construcción del Tren Maya, una de las principales obras, sí, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los terrenos que ya suman alrededor de 164 hectáreas, también en Puerto Morelos, como les decía Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum, fueron comprados desde el 2011-2019 por Julián Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel, asimismo por León Manuel Butler Álvarez, quien es su hijo. Y bueno, justamente están además reportando que estas adquisiciones las realizaron a través de empresas constituidas por el hijo y mediante fideicomisos. En algunos casos los terrenos fueron adquiridos a precios de cero pesos, ¿qué tal? Lo que ha generado sospechas debido a que se trata de zonas de alta plusvalía en las costas de Quintana Roo. Una de las propiedades mencionadas e investigadas es un lujoso departamento exclusivo en un condominio de la privada en Tulum, que adquirió Abdalab, también se habla de la Isla Secreto, que también adquirió la familia de Manuel. Así que ya hablan de más de 23 casas, además de estos terrenos que les estoy contando que han comprado. Ya quisiera yo un terreno a cero pesos, ¿no les interesa? Y además en las costas del Caribe Mexicano. ¿Qué tal? Pues bueno, cambiando de tema. Bueno, ni tanto porque vamos a hablar también del Tren Maya. Y es que justamente en la mañanera de hoy estuvo la gobernadora del estado agradeciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador por el impacto tan bueno que ha tenido el Tren Maya en Quintana Roo, pues en especial ha impulsado el desarrollo del sur de Quintana Roo, además de traer más generación de empleo. De repente, quienes conocemos Quintana Roo, sabemos que Chetumán la mayoría solo trabaja para el gobierno y bueno, pues ahora hay un poco más de diversificación. En este tema, justamente la gobernadora dijo que ha estado, bueno, acompañando también con el tema de las obras, la construcción, el fortalecimiento, la confianza, para que todos los ciudadanos se vean beneficiados con la obra, la infraestructura y también, bueno, siendo un motor del desarrollo económico que ha generado mayores oportunidades a estas comunidades olvidadas, tanto de la zona maya como de la capital del estado y ha tenido un crecimiento económico mucho mayor también, no solo Quintana Roo, sino todo el país en el primer trimestre de este año, incrementándose del 20.6% a mucho esto gracias al Tren Maya. Y bueno, pues sorprenden las zonas rurales como Mayacán, que es lo que también ha crecido en el tema turístico, dándose a conocer gracias también al Tren Maya y además, pues se alcanza aproximadamente ya 100.000 puestos de trabajo registrados ante el INSS hasta este 20 junio 2024, de lo que inicia el año a junio 2024, es como se ha impulsado el sur del estado y bueno, asimismo la gobernadora estuvo ahí acompañada del equipo del softball Las Diablillas, que también han sido ya muy famosas ellas, así que así es como se está viendo el sur del estado y estos beneficios gracias al Tren Maya y es lo que dice la gobernadora, quien estuvo en la mañanera. Y hablando también de la mañanera con Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues él explica cómo puede resistir México ante la caída de la bolsa del mercado a nivel mundial y es que, como les decía en las notas internacionales, se teme por una recesión económica en Estados Unidos y de esto están hablando de la posición favorable para resistir ese impacto, esa caída en los mercados bursátiles mundiales que ha generado esta preocupación y un lunes muy negro que ya están viendo en la bolsa de valores. Y justamente Andrés Manuel López Obrador reconoció la inestabilidad financiera global, señaló que la bolsa mexicana de valores y el Wall Street han registrado caídas significativas a pesar de los precios sobre el peso mexicano que ha alcanzado los 19.70 pesos por dólar antes de recuperarse ligeramente el mandatario subrayó que la economía mexicana está bien preparada para enfrentar este tipo de turbulencias. López Obrador atribuyó la reciente inestabilidad a un aumento inesperado de las tasas de desempleo en Estados Unidos que pasó del 3.9% al 4.5%, lo que provocó nerviosismo en los mercados financieros globales. Sin embargo, insistió que México puede resistir esos efectos debido a la fortaleza de sus finanzas. Entre los factores que destacó para respaldar esta afirmación, mencionó que el país cuenta con reservas récord en el Banco de México a lo largo de su sexenio. El peso se ha apreciado, se ha fortalecido contra otras administraciones anteriores que han enfrentado devaluaciones. El presidente también hizo hincapié en la estabilidad que tiene el peso durante su mandato, afirmando que por primera vez en 50 años la moneda mexicana no se ha devaluado durante su sexenio. Así es lo que afirma el mandatario en el país. Bueno, vamos a ver qué tal nos viene con esos temas financieros y, bueno, pues a surfearlos, literal. Vamos a un corte comercial y regresamos con las notas internacionales, deportes y espectáculos. Gracias. 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 Gracias.